¿Qué tal? ¿Cómo le va? Lo invito a conocer la información más destacada hasta el momento. Integrantes de organizaciones civiles, escuelas y universidades marcharon en la Ciudad de México en apoyo a los normalistas desaparecidos. Grupos de encapuchados realizaron pintas en monumentos y edificios. En tanto, Cuauhtémoc Cárdenas y Adolfo Gil y fundadores del PRD fueron agredidos. La Asamblea General Politécnica informó que mañana enviará comitivas a las Secretarías de Gobernación y de Educación Pública para dar su respuesta al documento que les entregó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el viernes de la semana pasada. En Monterrey, Nuevo León, el presidente Enrique Peña Nieto inauguró en lo que era un basurero el Macrocentro Cultural y Deportivo San Bernabé. Además, entregó apoyos del programa Prospera. En Información de Cultura, el novelista francés Patrick Modiano fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura 2014. Su obra desnuda los peores momentos de Francia en el siglo XX, el régimen neonace de Vichy, la ocupación alemana y los horrores cometidos por Francia para evitar la independencia de Argelia. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud afirmó que no se ha podido controlar el virus del ébola en África Occidental y su propagación podría generar costos por más de 32 mil millones de dólares. En tanto, murió el primer paciente de ébola diagnosticado en Estados Unidos. Y en los deportes, la selección mexicana de fútbol cerró su preparación de cara al encuentro que sostendrá esta noche ante Honduras en el Estadio Víctor Manuel Reina en Chiapas. Le agradezco como siempre su atención, lo invito a que esté pendiente de nuestros siguientes cortes informativos y también de los noticieros de México al Día.